Streaming del Oro, ¿dónde es el streaming de Luis Miguel? Cristian del Buano Perro, arroba gmail.com por acá puedo la gente de Quiera Bonar ¿Pero qué me estás vigilando? Si mi vida es un quilombo, mi vida es una mierda, pero va a seguir siendo así Cristian del Buano Perro, arroba gmail.com por acá puedo pagar la gente de Quiera Bonar Yo no estoy perseguido Yo no quiero dar lástima, yo me muestro tal cual soy, eso es lo que les molesta a la gente Les molesta que una persona se muestre tal cual es y les molesta, les molesta porque no son nada, entonces les molesta Pero a mi me chupan huele, dice en elbuano perro, arroba gmail.com por lo que me chupan Pero estoy en streaming, no me rompas las bolas que estoy en streaming Pero que me chupan, me tengo que ir abajo hasta hacer un streaming Tengo que irme acá abajo para que no me rompas las pelotas No te rompas las pelotas Estoy en streaming Se va a la mierda de aquí, se va a la mierda No puedo hacer ni streaming, tengo que hacer streaming en la luna más o menos para que no me rompas las pelotas Bueno, hago streaming acá, loco, hago streaming acá Se va todo a la mierda, yo Está todo piola con todo el mundo, está todo bien con todo Si, tratás bien, lo que pasa es que yo trato bien Yo trato bien, pero bueno Hay cosas en las que me molestan Toda la noche streaming Toda la noche streaming Streaming hasta las 6, 8 de la mañana Si donan Si donan streaming hasta las 8 de la mañana Yo no invito a nadie Yo hago streaming yo solo A quien no le gusta mi streaming Ahí está la crucecita y se va a la reconcha Yo hago mi streaming solo Para toda la gente hay que andar bardeando A la gente que de verdad me hace el aguante Yo le agradezco Yo no sé, loco La vida es una mierda La vida es una mierda No vale la pena la vida No vale la pena la vida Pero la muerte es lo más lindo que hay La muerte es lo más lindo que hay Lo que pasa es que mucha gente No comprende que la muerte Es lo más lindo que hay A mí no me da más nada Yo no me dejo nada Es así Saluda a la planta Está bien ¿Cuál fue que te querés morir? Bueno Lo que pasa es que Uno a veces se quiere morir Pero no se quiere matar Que es totalmente diferente No sé No No Todos